¡Suscríbete al canal! Que no se baje de su auto, ordene previamente al 956-724-100 en Taquería Coyutla, 4120 San Bernardo, esquina con Chicago. Le ofrecemos el servicio de Drive-Thru, todo nuestro menú a sus órdenes en el servicio de Drive-Thru, Taquería Coyutla. Se llamaba Josefina, se llamaba Josefina, quise mucho una mujer. Hola, les saluda Eric Puentes, aquí de Brown Hyundai of the Radio, invitándonos para que vengan a comprar su carro nuevo aquí en Brown Hyundai. También presentando lo más nuevo de Hyundai, la Palace Sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Jack in the Room. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El significado de los sueños, el significado de lo que decimos, los horóscopos y la muy gustada reflexión del día. Iniciamos con The Peluche Internacional con Edgar Torres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho el que estén pendientes de este programa. Un saludo para ustedes, mis amigos. Lo importante, lo importante de todo es tener buen humor y estar sonriendo. Hacer lo posible por ser felices. No importa lo que esté pasando, si tú tienes algún detalle que esté sucediendo, por muy difícil que estés pasando algo, es importante que tú tengas una buena actitud ante todo y te encomiendes a Dios. Ok, mis amigos, así que vamos con mucho gusto, vamos a enviar saludos y vamos a ver quién está por aquí comunicándose por ahí. El tremendo, ahí está Félix. Dice, buenos días a todos y que Dios me los bendiga y gracias a Dios por un día más de vida. Amén, dice Jace Shea. Aquí está Patty, dice buenos días a todos. Bendiciones en ese día tan bonito que Dios nos bendice, que nos bendice Dios. Amén. Así es, ¿dónde están mis fans? Ahí, Félix, tendrás saludos para Goretti Henderson. Good morning. Gracias, Goretti, también por haber compartido. Gracias mucho, de verdad. Mucho fuerte, bastante bien grande, como dijo el otro. Oye, un saludo también. Saludos también con mucho gusto para la familia Buenrostro que nos está viendo en este momento y todas las personas que están en el espacio de este su programa. Saludos con mucho gusto para las personas que hoy están cumpliendo años. Saludos para San Agapito y San Salvador. Hoy cumplen años estas personas. Bueno, no, espérate, espérate. Calmao, venado. No es que cumplan años, sino que simple y sencillamente que hoy están celebrando su onomástico. Hoy se festeja el nombre de Agapito y Salvador. Agapito y Salvador hoy. ¡Felicidades! Voy a, con mucho gusto también, con muchísimo gusto, voy a saludar las personas que hoy también están cumpliendo años. Claro que sí, hay personas que hoy están celebrando su cumpleaños. Pero antes, mis amigos, les voy a pedir de favor que hagan lo que yo voy a hacer. Por favorcito, voy a compartir. Si hacen el favor de compartirme, por favorcito, la transmisión. Les agradezco muchísimo, ¿ok? Vamos entonces a saludar a las personas que hoy están cumpliendo años el día de hoy. ¡Claro que sí! ¡Venga! Hoy festejamos, con mucho gusto, a Auri Cristel Vergara, hoy cumpliendo años. ¡Felicitaciones! También hoy, con mucho gusto, seguimos y felicitamos a, ni más ni menos que a Diana González, Enrique Talamás, hoy cumpliendo años. También está celebrando Miguel Castillo, Diana González, Oscar Torres. Saludos, hoy cumpliendo años. También saludos para Ivón González, Alejo Garza, Leslie Morales, también hoy cumpliendo años. Saludos, saludos para David Lauret, también, que está de luto por la pérdida de nuestro amigo José Luis. Saludos también para Aldo Gama, para Rey Graciano, para Mario Tijerina Jr. Y para Armando Eliud Benitez, hoy cumpliendo años, ¡todos ellos! ¡Mil felicitaciones! Hoy, por ser el día de su cumpleaños, de su onomástico. ¿Conoce a alguien más que esté cumpliendo años? Dígame. Dice mi hermana hermosa Irma. Buenos días, que tengas un buen y bendecido día. Saludos a todos. Igualmente, mi hermanita hermosa, a mi cuñado también, precioso mi cuñado. Saludos para todos ustedes allá en Sanico, Sanico, Texas. Dice por acá la señora Patti Gallegos, le pido mucha oración para mi hija Anita y mi nieta Laura. Va al doctor, no se siente bien. Dios es misericordioso y sé que sobre mi Padre Santo todo estará bien. Amén. Así es, así es. Vamos a... No sabemos de lo que se trate. Solamente se sintieron un poquito mal, pero bueno, no sé de qué se trata. Entonces, pero esperemos en que, pues, todo salga favorable, ¿verdad? Que no haya grandes complicaciones o algún otro tipo de enfermedad. Ok. Mis amigos, hoy voy a estar regalando. El día de hoy vamos a estar regalando ni más ni menos que la parrillada de los amigos de Taquería Coyutla. Así es. Hoy estaré regalando la parrillada, así que muy, pero muy pendientes para ustedes que están por aquí siempre a la orden y, bueno, que siempre están pendientes, quiero decir. Saludos, claro que sí. Y me dice por acá, ¿podrías? Muy bien, enviar el saludo para... Claro que sí. Tenemos también, recuerden que el día de mañana voy a estar sacando ganador para esta paella sensacional también. Así que muy pendiente y el día de hoy viene esta parrillada gratis, esta parrillada al carbón que está aquí de todos estos paquetes que tenemos. Hoy vamos a estar regalando esta parrillada deliciosa para que usted, bueno, pues, se la lleve. Vamos a cambiar un poquito la mecánica de los concursos más adelante, no ahorita, porque ya sé que luego, luego van a empezarse a echar encima. Ya sé que luego después no me la voy a acabar, pero vamos a cambiar la mecánica y los regalos los vamos a hacer de otra manera, ¿ok? Así que bien, como quieras también, mis amigos, hoy voy a estar regalando las deliciosas palovitas también de My Pop Gourmet Popcorn que, oiga, están verdaderamente deliciosas. Esta que está viendo por acá, esas y aparte tenemos una gran variedad, hay 12 sabores, así que le invitamos para que usted, pues, ni más ni menos que esté pendiente porque estaremos regalando estas deliciosas palomitas de... ¡Gracias! 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 lo que a ver cómo se maneja pero yo digo, ¿qué útiles pueden llevar? ¿qué útiles? tienes que comprarle pues la laptop la computadora, la iPad que tengan por ahí dos, tres libretas y demás porque libros pues no se van a necesitar pero bueno, entonces pero vamos a ver cómo se desarrolla espero yo que no se vaya a desarrollar de la manera negativa, que vaya a ver algo que lo tengamos que lamentar así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado de verdad, cuando andemos por ahí porque, ah, cómo somos de que, córrele y vámonos encima, y dale y sobres a los demás, ¿verdad? mis amigos, en este momento en este preciso momento le invito para que, fíjese lo que vamos a hacer, y quiero que me eche la mano en esto rápidamente se quiere ganar usted un 2x1, de cortesía de los amigos de MyPupGourmet Popcorn bueno, pues, ni más ni menos que lo que tiene que hacer es marcarnos a este número inmediatamente márcame a este número que está por aquí aquí, dale más rápido al número vámonos, más rápido, eso, ahí está no, tanto, ahí está, venga al número 956-745-300 márcame ahorita márcame ahorita, si no me marcas pues no te regalo el el popcorn es el el día de hoy es el 2x1 2x1 así es, así que puedes marcarme al 956-745-300 ahí está el número y bueno, pues, para que si quieres ganarte una bolsa deliciosa de palomitas de MyPupGourmet Popcorn compras una y te regalamos otra es el 2x1 cortesía de los amigos de MyPupGourmet Popcorn ok así que ya lo sabes si quieres puedes marcarme y ahorita inmediatamente te regalamos el sabor de tu elección ok así que márcame ya vamos a estar vamos a estar ahora implementando las llamadas por aquí por el por este por este medio ya que tenemos la manera de que las llamadas entran directamente y con un audio excelente así que si ustedes gustan pueden hacerlo ok 956-745-300 vamos entonces con muchísimo gusto algunas de las cosas que están pasando el día de hoy aparte de lo que le comenté de lo que es el precisamente el tax free que ya viene este fin de semana pero fíjate se van a estar cerrando unas rampas atención hay que poner mucha atención a esto después van a decir con que ay porque se hizo mucho tráfico no 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 desde el día de hoy se va a trabajar dentro de la dedo en esta vía rápida del 35 habrá dos desviaciones en ambos sentidos así es van a cerrar las rampas de la carretera 35 pon atención después ay no nos dijo nadie nos dijo esto por el retiro de grandes anuncios electrónicos y la colocación de otros nuevos el highway entre Calton Road y Del Mar desde hoy al sábado Texas Department of Transportation Texas Department of Transportation durante noches y madrugadas estará cerrando las rampas acotamientos y carriles exteriores en la carretera 35 así que por lo que pedimos a los automovilistas en estas zonas tener precaución manejar concentrados y no ir distraídos como algunas personas tendemos a serlo distraídos en el teléfono distraídos en otras cosas especialmente muchas personas van texteando y llevas el texto yo he visto que muchas personas llevan aquí el teléfono de cuenta está aquí enfrente y van y van llevan el volante así mis amigos esto no te va no te va a ayudar en nada si hay una una emergencia que tengas que mirar el volante o que tenga que sacar la vuelta a alguien o frenar inmediatamente bueno tenemos que cuidar el personal de camionetas pesadas y cuadrilla de gente a pie en esas en esas rampas entonces estarán en las salidas 5 y 6 es decir milla 5 y milla 6 contando desde el puente internacional Juárez Lincoln se trabajará de 9 de la noche a 6 de la mañana personas que andan circulando a esa hora por favor tienen que tener mucha precaución y mucha atención a lo que va a estar sucediendo por ahí ok perfecto muchísimas gracias por la información los amigos de el mañana claro que sí y bueno pues hay otras noticias las cuales le tengo que también dar a conocer y fíjate hay personas que estamos muchas veces pensando y decimos oye el mundo está suficientemente mal de repente pero fíjate hay hay países aunque tú no lo creas a estas alturas aunque no se crea hay algunos países que todavía no toman muy en cuenta lo de el coronavirus y hay personas que en realidad no están atendiendo mucho a esto en algunos países y debido a esto van a estar tomando medidas ya algunas autoridades de la Organización Mundial de la Salud ok así que bueno mis amigos atención otra cosa también que les quiero recordar vamos a estar voy a estar regalando con mucho gusto vamos a estar regalando ni más ni menos que esta deliciosa paella que es para cuatro personas con es combinada con mariscos y carne cuatro panes de ajo y cuatro salsas nashas individuales ok voy a estar sacando ganador este viernes o sea el día de mañana estaremos sacando ya ganador para esta deliciosa deliciosa paella cortesía de salsas de nashio que están sensacionales además salsas de nashio tiene otras otros alimentos otras especialidades que puede usted aprovechar claro que sí fíjate que hay cosas que están sucediendo de repente también y bueno pues sucede que una persona estaba nadando tranquilamente en en su piscina en florida cuando un lagarto un lagarto dice lagartijo aquí no es un lagarto de aproximadamente seis pies o sea cocodrilo estaba nadando atrás de él dentro de la piscina el hombre por inercia pensó que era alguno de los juguetes flotantes que estaban dentro de esa piscina la persona no se percató y continuó nadando al terminar su natación matutina salió de la piscina y quedó helado no por la temperatura sino porque al ver cuando él salió el lagarto estaba tratando de salir por el lado contrario piensan que el cocodrilo no se lo comió por varias cosas una ya estaba a lo mejor lleno a lo mejor ya había comido algo la segunda puede ser que como el cocodrilo no estaba en un pantano que es su hábitat natural y estaba en un agua totalmente cristalina no era muy hábil para poder atacar y bueno pues desmembrar a la persona como lo hacen los cocodrilos para alimentarse entonces no lo atacó esta persona Jeremy Jeremy Floyd no Jeremy sí Jeremy Floyd Capé fue la persona que salió ilesa de este pues ahora sí que fue algo de milagro el cocodrilo anduvo él dice anduve yo como unos 20 minutos nadando sentía que algo de repente pasaba por encima de mí o por mis piernas pero pensé que eran juguetes flotadores que habían quedado de la noche anterior pero para su sorpresa cuando él salió vio en las cámaras de seguridad y sí el cocodrilo andaba buscando cómo salir o sea por eso también es otro factor de que lo ignoró imagínate esto que andes nadando imagínate si lo hubiera visto yo creo que si él hubiera visto al cocodrilo bien a lo mejor si hubiera terminado en otra de otra manera a lo mejor si hubiera terminado mal puesto que hay una de repente tanta conmoción que haces del miedo y a lo mejor pudo haber terminado mal bien tenemos que este error dicen por acá claro que sí mis amigos tenemos más mensajes por acá mi buen amigo Luis López de My Pop Gourmet Popcorn para ordenarlas en línea My Pop that US ok también dice order online free shipping no te cobran el shipping dice Felix Shelly el menudo Shelly el menudo no habla Johanna Cázares dice buenos días está presumiendo Gorra Johanna Cázares eso Goretti por aquí dice que terror o sea igual es lo mismo que terror pero que terror imagínate pues si andas ahí en tu piscina y de repente y lo peor fue que o mejor dicho lo mejor fue que al salir es cuando él se dio cuenta creen que si se hubiera dado cuenta él a lo mejor hubiera sucedido algo verdaderamente fatídico mis amigos 9 con 18 minutos en este momento fíjate hay algunas noticias también que están por acá dándonos a conocer y hay algunas cosas que dices tú de repente se acercan las fechas y dices tú bueno pues quiero hacer algún tipo de regalo para este verano a lo mejor alguna persona que esté cumpliendo años y fíjate hay algunos regalos que se pueden hacer para este verano y a veces te estás preguntando o no le pasa a usted mi amigo mi amiga no le sucede de que dices tú sabes que quiero regalarle algo a esa persona especial pero no sé qué regalarle bueno ahí te va lo que puede regalar ni más ni menos son los siguientes los siguientes artículos que puede regalar un cargador inalámbrico así es un cargador de estos que solamente pones el teléfono encima y te lo carga eso es sensacional otra de las cosas que puedes regalar es un cargador de bolsillo así es el pocket juice también es importante porque muchas personas terminamos con la batería del celular rapidito en algunas en algunos casos otra de las buenas premios que puedes dar o de las buenas regalos es una bocina una bocina portátil hay unas bocinas pequeñas que traen un sonidazo tremendo ese es otro de los regalos que puedes regalar en este verano puedes también regalar unos audífonos inalámbricos iPods o algunos equivalentes JBL etcétera hay muchos audífonos esto puedes regalar en este verano personas que estén cumpliendo años también puedes regalarles para los aficionados de juegos de mesa bueno pues hay algunos juegos de mesa que están verdaderamente muy buenos puedes regalar el bosque puedes regalar también el monopoli que nunca pasa de moda y otros cuantos juegos de mesa que puedes regalar una pluma una pluma puedes regalar es muy importante muchas veces siempre de repente llegas tú vas a hacer el depósito vas a depositar vas a ir a tu banco etcétera y de repente ¿dónde está la pluma? y no tengo pluma y siempre le tienes que pedir me mandas una pluma para el depósito esto es importante puedes regalar una pluma que esté bueno pues en excelentes condiciones porque hay unas que fallan mucho otra de las cosas que puedes regalar mi amigo mi amiga para este verano es ni más ni menos que un hotspot puedes regalar un hotspot para que te conectes de cualquier parte y lo puedes utilizar obviamente en todos los lugares también puede regalar toallas para pues para el baño ¿verdad? y también ahora si tú tienes a una persona a un amigo que es gamer puedes regalarle algunos accesorios como los teclados luminosos o puedes regalarle algunos audífonos también de esos que no son tan caros pero todo esto puedes regalarlo en este verano ¿por qué? por la pandemia todo esto se puede utilizar debido a la pandemia de que estamos en casa algunas personas estamos vamos a digamos afuera de la casa ahí la bocinita te puede ayudar los audífonos también etcétera y si ya las posibilidades te lo permiten bueno pues puedes comprar y regalar también ni más ni menos que un teléfono celular mis amigos el día de mañana se llega el gran día donde voy a estar regalando esta bocina cortesía de los amigos de ni más ni menos que de Mueblería El Rey ahí en 209 Market esta bocina te quiero decir esta bocina tiene desde la semana pasada que tiene carga y no ha no se ha no se ha descargado tiene estas luces vamos a ver tiene estas tiene estas luces y luego tiene otras más déjame voy a buscar una una voy a buscar una estación donde no estén hablando vamos a ver vamos a ver se me hace que en esta no van a estar hablando oh oh ahí está ok vamos a ver bear with me people ahí espérame tantito mira y luego le subes y luego aparte de eso tiene esta otra luz que está acá arriba esta bocina la vamos a estar regalando el día de mañana así que pendientes pendientes porque vamos a estar pero si les encargo que compartan la transmisión del día de hoy y que sigan compartiendo nuestras transmisiones durante el resto de esta semana pues ya mañana jueves y el próximo viernes perdón hoy es jueves digo mañana viernes hoy y mañana viernes así que ya lo saben estaré regalando esta bocina y bueno pues obviamente vamos a tener a la persona ganadora ya sea en el teléfono o vía Skype etcétera dice por acá ahí me spell dice ok saludos para la familia Cáceres pone el Félix Félix quiere que sus comentarios salgan a fuerza y ahí están ya no se preocupe saludos también para dice la señora Pati Gallegos feliz aniversario para mi hermana Marisol Marisol le gusta bailar dice y mi cuñado Carlos Dios los bendiga muchos años les envío un abrazo a distancia los quiero mucho claro que sí además esta plataforma sirve para eso mis amigos sirve para que ustedes envíen saludos y pongan por aquí sus comentarios otra cosa que les quiero comentar después de que termine el programa ustedes nos pueden encontrar me pueden encontrar este programa lo pueden encontrar la repetición ya sea aquí en Facebook o en YouTube ya estamos en YouTube Edgar es Jet Entertainment así nos encuentra terminando el programa ya va a estar en unos cuantos minutitos va a estar en YouTube si usted gusta verlo ahí estamos en YouTube ok así que le invitamos para que usted ponemos la información ahí está mira puedes encontrar también fíjate ahí en Jet Entertainment en Facebook en YouTube perdón ahí nos encuentras y en el Facebook de aquí de Jet Entertainment pero en YouTube ya estamos y ahí en YouTube le invito para que se suscriba mi amigo mi amiga porque vamos a estar llevando otro tipo de contenido contenido más corto con algunas otras cápsulas que le va a pues a interesar bastante ok así que bien mis amigos la temperatura en este momento el día de hoy la temperatura en este momento en ambos Laredos y la región bueno pues ha estado comportándose hasta ahorita bien la temperatura con nosotros verdad gracias a Dios y en este momento tenemos una temperatura ni más ni menos que de 86 grados bueno se estaba portando bien verdad la temperatura 86 grados en la escala de los Fahrenheit y bien le compartimos ni más ni menos que lo que es la temperatura y el pronóstico del clima para el día de hoy y ambos Laredos aquí en la región claro que sí saludos para usted que nos está haciendo el enorme favor de estar en la sintonía y para ustedes mis amigos que también están por aquí pendientes de esta de esta transmisión ok algo sucedió por ahí no se pudo poner ok ok perfecto saludos con mucho gusto también para usted que nos está sintonizando y que nos está viendo en su casa precisamente que están hay personas que están ahí viéndonos en la televisión en su casa así que bueno pues un saludo enorme para todos ustedes vamos ahora sí con lo que es la temperatura y los el pronóstico del tiempo para ambos Laredos y la región en este momento tenemos una temperatura de 83 grados en la escala de los Fahrenheit y bueno pues la temperatura máxima para el día de hoy se espera que llegue a los 101 grados mínima 77 para esta noche para el día de mañana máxima 100 grados mínima en los 77 grados la calidad del aire está bien no hay polen y bueno pues esto es lo que está arrojando no olvide que también los rayos ultravioleta ahorita están bastante extremos ok entonces tenga mucho cuidado cúbrase utilice manga larga y también póngase protector solar hidrátese muchísimo si está trabajando a la intemperie ok así que le invitamos para que usted pues nos nos haga mejor dicho haga caso de estas indicaciones porque el calor el golpe de calor es bastante bastante fuerte así que bueno vamos entonces mis amigos a darle también con mucho gusto lo que sigue en el día de hoy pero antes les recuerdo ni más ni menos que mis amigos de salsas de Nacho le ofrece una gran variedad de platillos deliciosos miren nomás miren miren y miren miren tienen Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Acarru 느낌이. con Libra. Venga libra. Esos de el del equilibrio. Acarreas un problema de huesos desde hace tiempo. Acarreas otro problema también, especialmente de la salud. Hoy puede surgir una buena oportunidad para dedicarle la atención que se merece. Hoy tienes que atenderte de eso. En el plano profesional las cosas funcionan también como siempre, y no necesitas invertir demasiado. demasiadas eh demasiadas energías eh o horas en tus tareas eh libra eh ok vamos ahora con sagitario claro que sí atención sagitario si no tienes una relación de pareja estable las oportunidades van a surgir siempre en entornos de tranquilidad y armonía abrirás puertas a tipos de gente que tal vez habías rechazado eh por algunas otras cosas o quizá por algunos prejuicios y que ahora te eh desvelarán infundados y verás que esta persona en realidad valía la pena ándile por andar por andar desde despreciando las demás personas dice por acá eh el rolo el rolo está está cantando el él está con panamá él está con panamá el de la mano quita la mano ahí está el tremendo rolo eh un saludo con mucho gusto para ustedes mis amigos eh me dice por acá eh también salúdame mucho a la familia eh Alcaraz eh muy bien eh quien nos está viendo en este momento gracias y saludos también para eh la familia eh de la cruz gracias también por estar con nosotros eh saludos para ti venga eh vámonos también con Virgo en este momento atención estos de el signo de Virgo nacidos entre el veintitrés de agosto y el veintiuno de septiembre aunque tu impulso sea aprovechar las oportunidades es al vuelo debes pensártelo muy bien en especial si te relacionas con el arte con la literatura o el espectáculo tómate un tiempo de reflexión y tu éxito será más duradero Diana Isabel Soto ahí quedó ya tu eh ah horóscopo muchísimas pero muchísimas gracias gracias de verdad dice eh está el 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 tremendo horror lo está pidiendo esta canción ahí te va entonces échale ok ya está bueno dale cierto síguere mi chica yo no puedo hacer caricias y amor me replica luego luego esa mano por favor aunque mi intención es buena no lo puedo demostrar en cuanto abrazo mi nena luego comienzo a gritar la mano quita la mano porque me mira mi hermano quita la mano ya que me mira a mi mamá la mano quita la mano porque me mira mi hermano quita la mano ya que me mira mi mamá Que me mira mi mamá, si nos vamos a pasear, la mano quita la mano, si nos vamos a bailar, la mano quita la mano, si nos vamos a nadar, la mano quita la mano, si la llevo a manejar, la mano quita la mano. La mano quita la mano, porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá. Es el Tropical Panamá. Ayer le dije a mi novia, que bonita minifalda, me dijo quita la mano, porque me raspa la espalda, el tirito de la mano, ya se lo sabe cualquiera, ayer lo escuché temprano, con el poli la copera, la mano quita la mano, porque me mira mi hermano, quítame la mano ya. Que me mira mi mamá, la mano quita la mano, porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá. Cuando estamos en la playa, la mano quita la mano, cuando estamos en el cine, la mano quita la mano, bien oscuro de la esquina, la mano quita la mano, y también en la oficina, la mano quita la mano. La mano quita la mano, porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá. La mano quita la mano, porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá. ¡Venga! Estaban pidiendo la canción, pues ahí la tienes, ahí la tienes, tremendo Rolo, el Brother Álvarez. Pues ahí quedó tu canción que me estaba solicitando, claro que sí, saludos para ustedes. Sí, cada que quieran oír una canción de repente, con mucho gusto, mientras Facebook me lo permita, ¿ok? Pero claro que sí, este tipo de canciones sí lo podemos poner con mucho gusto, claro que sí. Saludos para ustedes también que nos están viendo en este momento. Saludos para Soleil Torres, mi sobrina, allá en San Ico, Texas. Ok, mis amigos, el día de hoy es día de parrillada, cortesía de los amigos de Taquería Coyutla. Ahora, ahorita, esta semana, vamos a seguir con la misma mecánica. La semana que entra, vamos a cambiar, pero seguimos regalando todas las semanas la deliciosa parrillada. ¿Quieres parrillada? ¡Pon parrillada en este momento! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pon parrillada en este momento! ¡Rápidamente! Échale, ponle parrillada, ponle parrillada, ponle parrillada, ponle parrillada, porque hoy vamos a sacar el ganador. Vamos a saber, vamos a ver quién es el que se le gana el día de hoy. ¡Échale! ¿Sigue poniéndole parrillada por ahí? ¡Claro que sí! Vamos a ver quién pone ahí parrillada. Lo máximo que puedes poner son tres veces en The Street. No pongas más porque no se van a contar, ¿ok? Pero sí te pido, por favor... Se me atoró un... Se me atoró un... Un este... Un... Permítame, por favor. Si pones bocina, Félix, ya sabes que te van a castigar como siempre, ¿ok? Siempre... Siempre quieres estar poniendo el desorden, Félix, así que... Si... Si pones bocina, pues ya sabes que... Ya sabes que te van a estar ahí castigando, así que tranquilo. Y si pones paella también, porque paella todavía no estoy registrando. Es simple y sencillamente, ok, perfecto. No pongas más, Félix, porque ya sabes por qué, ok. Bueno, perfecto. Vamos entonces, con mucho gusto, mis amigos. Perfecto, a todas las personas, vámonos rápidamente, en este momentito, con mucho gusto. Eso, dice Diana Isabel Soto, también parrillada, parrillada, perfecto. Muy bien, vámonos entonces. Más adelante voy a sacar el ganador o la persona ganadora de... Y voy a entrar otra vez a las 11 y media de la mañana, es cuando voy a entrar. 11 con 30 minutos voy a entrar para sacar el ganador de la parrillada. No se ve, mira, ahí está, 11.30, ok. Voy a entrar para que usted, pues, con muchísimo gusto, vaya por ahí y coma sabroso ahí con los amigos de ni más ni menos que de Taquería Coyuta. La mañana, mañana voy a estar regalando la paella, mañana mismo se va a regalar, mañana voy a sacar el ganador en el programa, ok. Así que vámonos entonces ya, hasta ahí pueden poner parrillada, listo, gracias. Y vamos ahora con esto, ni más ni menos que la reflexión del día de hoy, con muchísimo gusto. Este, esta reflexión lleva por nombre, los 10 ladrones de tu energía. Y esos son consejos que debes de escuchar para que tengas algo mucho mejor. Una vida mejor, tengas mejores logros, etc. Deja ir a las personas que solo llegan para compartirte quejas, problemas, historias desastrosas, miedo y juicio de los demás. Si alguien busca un cubo para echar ahí su basura, procura que no seas tú, que no sea tu mente. Paga tus cuentas a tiempo para que tu conciencia esté tranquila. Al mismo tiempo, cobra a quien te debe o elige dejarlo ir y no cobrarle jamás. Si ya es importante, cóbrale. Cumple tus promesas. Siempre, si no has cumplido, tienes derecho a cambiar de opinión. Pregúntate por qué tienes resistencia a no cumplir. Siempre tienes derecho de cambiar de opinión, a disculparte, a compensar, a renegociar y a ofrecer otra alternativa hacia una promesa no cumplida. Aunque no como costumbre, la forma más fácil para evitar el no cumplir con algo que no quieres hacer, es decir, no desde el principio. Elimina en lo posible y delega a aquellas personas, especialmente aquellas tareas que no prefieres hacer y dedica tu tiempo a hacer las que sí disfrutas. Date permiso para descansar si estás en un momento que lo necesites y date permiso para actuar si estás en un momento de oportunidad. Tira y recoge y organiza. Nada te toma o te quita más energía que un espacio desordenado. Vivir en un lugar desordenado te quita, te tumba y acaba con tu energía. Si vives en un lugar desordenado y lleno de cosas del pasado que ya no necesitas, esto te va a robar tu energía. Tira, recoge, organiza. Hazlo pero ya. Da prioridad a tu salud. Sin las máquinas o sin la maquinaria de tu cuerpo trabajando al máximo, cuando hagas ejercicio, no castigues demasiado tu cuerpo creyendo que tendrás mejores resultados. Hazlo correctamente. No puedes hacer mucho. Tómate algunos descansos y escucha a tu cuerpo. Enfrenta las situaciones tóxicas que estás tolerando desde rescatar a un amigo o a un familiar. Nunca dudes en hablar a esa persona la cual has pensado los últimos días, los últimos minutos o los últimos segundos. Tolera a las demás personas. Tolera acciones de las otras personas. Y si alguna persona te habla mal o tiene quizá algo en contra de ti sin que tú lo sepas, no juzgues. Porque todas las personas en este preciso momento están teniendo una batalla espiritual e intelectual. En su mente hay muchas batallas y quizá una llamada tuya, quizá una palabra tuya les disipará toda esa batalla que tienen en su mente. Y tú puedes ser de bendición para ellos. Enfrenta las situaciones tóxicas que estás tolerando. Desde rescatar a un amigo, un familiar, hasta tolerar acciones negativas de una pareja, de un amigo, de un familiar o de un grupo. Toma la acción necesaria. Date el permiso de perdonar, que es el mejor aliciente y la mejor medicina contra cualquier enfermedad. Acepta. No, no, es resignación. Pero nada te hace perder más energía que resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. Trata de evitar esas preocupaciones innecesarias. Repito, perdona. Deja ir una situación que te esté causando dolor, que te esté causando mal y siempre puedes elegir. Tienes el poder de elegir, dejar el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre y el rencor. El rencor te hace daño solamente a ti y a nadie, a nadie más. Mis amigos, muchas gracias por el enorme favor de su atención. De verdad. Gracias de verdad por la sintonía. Les invito a que me sintonicen en este. Va a ser por aquí, por Jet Entertainment. Muy buena pregunta que me hizo Goretti. ¿Dónde voy a sacar el ganador? El ganador lo vamos a sacar aquí en Jet Entertainment. Aquí en Jet Entertainment. Así que dice, thank you Edgar, dice Bless. Y luego por acá nos está diciendo también otro comentario más. Dice, perfecto, muy bien. A sus órdenes, Goretti. Otro comentario dice, qué bonito mensaje es nuestro objetivo. Gracias de verdad por estar en la sintonía. Mis amigos, se llegó el momento de despedirme por el día de hoy. Hoy, pero mejor dicho por esta hora, porque a las 11 con 30 minutos me vuelvo a conectar en este espacio para que usted, para sacar el ganador de la deliciosa parrillada. Mañana, mañana vamos a regalar esta bocinota que está excelente. Esta bocina que tiene muchas funciones, muchísimas funciones. Tiene lo que es todas estas luces. Tiene bastante energía y además tiene las lucitas por acá para que también y tiene el mic jack también. Creo que sí, déjame ver, no te quiero mentir. Sí, tiene conexión para micrófono, para USB y el volumen del micrófono auxiliar y muchas cosas más que tiene por aquí. Esta bocinita, además que tiene su, lo que es su, este es su manejera telescópica para que puedas llevártela por ahí y tiene también sus rueditas. Mira, ahí está. Tiene sus rueditas, papá. Mira. Para que te la lleves. ¿Te acuerdas de los de la bocina? El video de la bocina, nunca lo viste. Que dice, la bocina es mía y me la voy a llevar por mis de estos que me llevo. Así para que usted se lleve la bocina. Si se termina la fiesta o si le empiezan ahí a dar mucha carrilla, agarra su bocina, la apaga y se va. Y le empiezan a decir, no te vas a llevar la bocina, que sí me la llevo porque es mía y los míos me la llevo. ¿Se acuerda? Bueno, mis amigos, que la pasen excelente mañana regalando esta bocina. Hoy a las 11.30 regreso para regalar y sacar el ganador de la, ni más ni menos que de la deliciosa parrillada cortesía de los amigos de Taquería Coyutla. ¿Ok? Excelente. Vámonos entonces. Hasta pronto. Échale, James. Gracias a nuestros patrocinadores el día de hoy. So good, so good, I got a you, I feel nice, I feel nice, I feel nice. And when I hold you in my arms, I know that I can't do the wrong, and when I hold you in my arms, my love won't do it. But I feel like I feel no harm, and I feel nice, I feel nice, I shudder inspired. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!